Ya estamos de regreso y terminé de comprar en Dante Y ya pasando de la calle de San Tomás sigue lo que es la calle Roldán Seguimos sobre lo que es Ramón Corona En Ramón Corona ya voy pasando lo que es este Roldán Esta Plaza Aguilita, miren aquí venden un buen de Fomi De hecho aquí es donde surto mucho lo de Fomi En cualquiera de estas, por lo regular tienen los mismos precios Entonces pues bueno, no hay como que mucha diferencia en sus precios Tienen muy buenos precios todos, miren ahí están las tiras de Fomi Y esta, esta calle que viene, aquí se encuentra lo que es la Plaza Aguilita Y la calle que sigue, que es este, a mi mano izquierda Está Misioneros, en Misioneros con esquina de Plaza Aguilita Está Amorcito Corazón o Cachito Mío Cualquiera de esas tiendas también es lo mismo, es prácticamente lo mismo Y miren, esto es Plaza Aguilita Aquí es donde está Plaza Aguilita Y al fondo, ahí donde va el señor de azul Está lo que es Amorcito Corazón, así todo derecho Entonces chicos, bueno pues esto no hay como pierde Miren, se llama Plaza Juan Joseba Pero muchos la conocemos como Plaza Aguilita Entonces bueno, miren ahí están estas como jardineras Donde se pueden sentar, que tienen varias aguilas alrededor Y miren ahí está la fuente de la aguilita Entonces, pues bueno, así es como ustedes pueden identificar esto Chicos, ahorita voy al banco Y miren, por esta calle que se llama, déjenme veo Calavera Pueden salir a la calle de El Salvador Y luego a la calle de Uruguay para comprar lo que es lo de MDF Entonces chicos, voy a darme una vuelta al banco Y bueno, creo que esto ahora sí sería todo el video No tengo... Ay no, bueno sí, de una vez les grabo el otro local Al que voy también ¿Se acuerdan de los pergaminos y las almohadas de manta? Bueno, pues les voy a decir dónde está su ubicación Miren, en esta compro mis cuadernos Esta es la que luego también les he mostrado de mis cuadernos Donde los urten Acá todo derecho está lo que es Jesús María Correo Mayor Pero aquí en la que les voy a mostrar Es la tienda que yo digo que tiene cosas Pero fantásticas Ahorita les puedo hacer una toma rápida A ver si no me regañan Y se las voy a mostrar para que ustedes vean Que tienen cosas divinas Miren, esta está allá, allá vamos allá Ya vamos allá La chica del pelo azul Es esta Esta aquí mismo es donde les digo que tienen las almohadas Súper padres Súper económicas Entonces Bueno, ya la que sigue es Jesús María Ahí mismo van a encontrar lo que son los pergaminos Este es Jesús María Y yo voy al banco que está aquí adelantito Entonces, bueno, pues chicos Esto sería todo Espero que les guste el recorrido Es algo súper pequeñito Pero creo yo que tiene buen contenido Porque tiene las tiendas que les he subido Son los cuadernos Este, los de San Ciprián Los de Amorcito Corazón Donde está la Plaza Aguilita Distribuidor Adante Y bueno Pues ya Ya chicos, me despido Ahora sí Esto sería todo Y Espérenme para que les muestre Todas las compras que acabo de hacer Para la papelería Entonces, bueno Estas todavía me faltan más compras Así que, pues bueno Los dejo, chicos Esto sería todo Hasta luego